La vulnerabilidad de los suelos y de las infraestructuras en las viviendas provoca que todos los inviernos algunas familias se resulten afectados, por lo que se requiere que sean reubicados y crear condiciones que les permitan restablecerse, así como de infraestructuras más sólidas en las viviendas de la costa caribe, indicó el líder Yatama Brooklyn Rivera. Lo que pasa es que esas zonas son bajas, ¿verdad? Algunas requieren más bien trasladar a otras zonas más seguras, más altas, el suelo para que permita sostenerlo. Hemos planteado al gobierno la necesidad, por ejemplo, de reubicar 13 comunidades que están sobre Huanqui, que es la zona más vulnerable. El gobierno en algún momento expresó interés, pero no ha hecho un esfuerzo. Lógicamente se requiere un proyecto para sostener a las comunidades y crear condiciones para que permita realmente restablecerse en otra área, en esa área más segura. Pues de forma tal, lógicamente se requiere infraestructura, por lo menos comunal, que permita, por ejemplo, cuando hay mucha lluvia, muchas inundaciones, ir a socorrer ahí, ir a meterse y esconder y protegerse. No hay, porque realmente las únicas infraestructuras son las iglesias y la escuela, pero también no es tan fuerte, tan fuerte como para sostener cuando se crece tanto los ríos. Agregó que ante las primeras lluvias de este invierno ya se registran pérdidas en las cosechas debido al crecimiento de algunos ríos. Y el desbordamiento de las principales cuencas de los ríos, eso con las primeras lluvias ha hecho que se pierden las cosechas, todo lo que se han sembrado, se fue arrasado por las aguas. Entonces está una situación ahí muy vulnerable en las comunidades por el crecimiento de estos ríos y la pérdida de su comida, su dieta alimentaria.